Bueno, pues Rosa Chávez arremete fuertemente contra el presidente Nayibukele y la bancada Cian, ya que Rosa Chávez defiende al FMLN y ARENA. Rosa Chávez asegura que el país vive el peor terremoto político con la llegada del presidente Nayibukele y la bancada Cian. El cardenal de la Iglesia Católica, Gregorio Rosa Chávez, emitió comentarios negativos sobre las acciones que está realizando el gobierno en beneficio de los salvadoreños. El jerarca manifestó que desde la llegada del presidente Nayibukele y la bancada Cian, se vive un terremoto en nuestro país. Para el cardenal Rosa Chávez, nuestro país vive el peor terremoto en la historia por tener un gobierno que vela por el bienestar de los salvadoreños y una asamblea con 58 diputados dispuestos a servir al pueblo. Bueno, pues como ustedes saben, Rosa Chávez siempre ha estado recibiendo millones y millones de dólares cuando estaba el partido ARENA y el FMLN cuando ellos tenían poder. Pero veamos lo que dice este descarado. Siendo un sacerdote de la Iglesia, pero veamos lo que dice. ¿Hacia dónde camina nuestro país? Me atrevo a decir que también ahora nuestro país sufre un doble terremoto. El primero es la pandemia del coronavirus. El segundo es un terremoto político. El terremoto político es muy difícil de describir. En este momento es interpretado de diversas maneras. Se trata de un terremoto que sigue teniendo réplicas. Uno puede analizarlo desde sus simpatías políticas o puede intentar colocarse por encima de la tempestad para mirarlo a la luz de la fe en Jesucristo.